Bichito, por favor, no te quedes ahí, pasa, dame un besito. No le da, Rodolfo. Oye, que ya he encontrado la salida, pero ¿cómo se puede ser tan bueno, tío? Es que voy a investigar un poco. ¡Hostia, qué susto me ha dado el puto bicho, ¿no? Han creado una estructura gigantesca. ¿Por qué? Son números random. No. Esos números tendrán que ver con la identificación que se ha registrado acerca del monstruo que está adentro de dichas salas. Tendrá que ver también el número con la forma de escape dentro de dichas salas. Todo está unido, básicamente. ¡Hostia, qué susto me ha dado el puto bicho, ¿no? Así que esto es un experimento y te están espiando porque esa sala es la que yo estaba antes. Tranqui, mira, el bicho está pensado para que no te pille. El puto perro de mierda este, ¿no? ¿Qué es este lugar? Necesito encontrar una manera de salir de aquí. ¡Ay, amigo! ¿Dónde te sentaste? Esa cosa no quiere que escapemos. Esa cosa, ¿vale? O sea que básicamente el monstruito de turno es ese bicho bastante rarito que lo que viene a ser siendo el día de pierna y el día de brazo. Bueno, en general, el día de cabeza lo tiene bien, pero el día de cuerpo no... Vale, hay que encontrar el hueco de la escalera. Bueno, hay que encontrar la escalera, hay que arreglarla y hay que escaparse por la ventilación. Una cosa muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Básicamente... Bueno, yo este nivel ya me lo pasé, pero cuando me lo pasé no me encontré al bicho. ¿Por qué? Porque soy completamente Jesucristo. Cuando una persona es completamente Dios, pues es tan potente que no se encuentra ni al bicho. Está el sonido muy alto, ¿eh? Hero, está el sonido muy alto. O sea, al más mínimo grito, o lo que sea, voy a saltar de la silla, ¿eh? Está a tope todo. Vale, creo que es por ahí. Encima yo soy, pero completamente un inútil con el tecle de ratón, ¿eh? Y este juego solo se puede jugar con tecle de ratón. Pero básicamente, avanzar, W, A, S, D, F para interactuar con objetos y tal. Escape para eso, inventario la I, que bueno, sin más. Lo que me jode es que creo que el juego no se para cuando le doy a la inventario. Y luego correr lo he puesto en un botón del ratón, para que no... Estaba en el shift, pero bueno, que le empórcula el shift. Vale, es que en este juego no sé si el sonido influye, no sé nada, tío. No sé si el sonido que hago yo corriendo influye, si mi culo es caravana. Vale, esto antes no estaba aquí, ¿eh? Esta zona tan oscura antes no estaba aquí, ¿eh? Me meto porque soy Jesús, y cuando Jesús es Jesús, vale. Aquí no puedo hacer nada. Como veis, yo soy un pavo que tiene las manos muy grandes y no tiene cuello. O sea, igual el monstruo está delante de mis ojos, ¿no? Es mi sombra. En fin. Vale. Si el monstruo está por aquí, me lo voy a comer entero con patatas. Con patatas rebozadas. ¿Sabes cuál es la técnica para no tener miedo en un juego de miedo? Hablar. Cuando tú estás todo el rato hablando, como un auténtico hijo de la grande. Lo que estás evitando son los momentos incómodos. Momentos silenciosos. Momentos en los que te da que pensar en que hay un pedazo de bicho de 400 metros de altura. Que probablemente tenga los dientes muy afilados. Que probablemente tenga hambre, vamos a decirlo todo. Que probablemente esté molesto contigo. Y encima, si todo eso lo sumas a que estás en un sitio raro. Pues bueno. El tío se ha cansado porque el tío... El tema cardio no... No le da. Buah. La otra vez fue mucho más fácil, eh. Te lo juro, tío. Mira esto, tío. O sea, veo que el mapa... Se reconstruye, por así decirlo. ¿O cómo? Porque no recuerdo esa zona oscuras por ahí. También es verdad que el mapa... Igual es más grande que lo que yo me pienso, ¿sabes? Igual esa zona sí que estaba aquí. Lo que pasa es que yo fui a otra zona diferente. No, mira, vamos a ver. He vuelto aquí. Vale, como aquí no hay nada, voy a pirarme de aquí. Que por cierto, el suelo está un poco sucio. O sea, el bicho vale que quiera asustarme y tal y cual. Pero hombre, no le cuesta nada coger un trapito. Ya que se pasa aquí toda su vida. No sé cuántos años tendrá. No sé si será inmortal. No lo sé. Ya que se pasa aquí toda su vida... Oye, un trapito, una fregona y a fregar. ¿No? Un poquito. ¿Bichito o qué? Luego te haces unos burpees y ya está. Para quitar... Bueno, mira. Tengo que decir en favor del bicho que fucking panza la verdad que no tiene. Panza el bicho la verdad que no... No me lleva. Vale. En uno de estos giros me puedo perfectamente encontrar al bicho. Y yo ya te digo. Yo no soy muy diestro con... Con esto de... El teclado, ¿eh? Yo el tema correr... Justito. Tío, esto no era así antes. A mí no me jodas, ¿eh? Esto es un laberinto que lo flipas. Vale. Estoy completamente perd... Vale, bien, bien. Vale, sí que era así, sí. Vale, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de esto. Entonces, creo que... Vale. Es tan grande que sí que era así. Lo que pasa es que yo estaba a tomar por culo de aquí. Vale. Me suena que la llave... Y la escalera... La conseguí yendo full izquierda. Full izquierda como un... Como un cosaco. Ahí está, ¿ves? Es que soy Dios. O sea... Simplemente memoria. Memoria y recuerdos. Mira, coges el trozo. Ahí está. Coges el trozo. Coges el trozo. Coges el trozo. Y eres Dios. Básicamente. Pillas la llave. El bicho está detrás tuyo. Pero bueno, le das un pesito y pa' casa. Vale. Nos piramos un poquito. Lo que no tengo tan claro es si puedo correr delante del bicho. O sea, me refiero. ¿El bicho corre más que tú o no? Porque si no corre más que yo... Lo que creo que he visto es que si te escondes... Más o menos bien... No va a por ti. Pero si le veo ahí y voy así corriendo... ¿Cuánto tiempo me persigue? Eso es a lo que me refiero. ¿Qué oportunidades tengo de... De salir vivo de este mandangón? La buena táctica ya te digo que es la de correr como un auténtico... Aquí, buah. Aquí me caí. Voy a llegar por mis huevos. Aquí me caí. Tienes que estar haciendo esto, ¿vale? Para no caerte. Y cuando me caí sonó un pedazo de ruido de hijos de la grande. Pero sonó un pedazo de... Pero un pedazo de ruido. Soy Jesús. Soy Jesús. No me... No te lo crees ni tú, tío. Esto está hecho a posta, eh. No me creo que... Esa caída, no me la creo, tío. Esto está hecho a posta 100%. Lo siento mucho. Vale, mira, eh. Mira lo grande que es esto, tío. Suerte que soy literalmente Jesús. Y me acuerdo de cómo... De cómo se hacía esto. Primeras impresiones. A ver. Nos ha jodido. Tenía que comprobar un poquito cómo iba el juego, ¿no? Que luego igual me vicié. Igual no. Me vicié. Y... Y quise... Jugar el primer nivel y tal. Pues probablemente sí. Pero... Mira. La otra vez que jugué el bicho estaba detrás de esta pared. Pero lo vi de lejos. Cuando me acerqué por aquí, para no hacer mucho ruido. No estaba ya. Aquí no es por aquí. Vale. Me he confundido de pared. Entiendo, entiendo. Vale. Es que imagínate esta situación. Te despiertas aquí completamente solo y perdido. Lees una nota que dice... Él no quiere que salgas. O algo así. ¿Qué haces? Pues un poquito a Boxing Club, ¿no? Calientas y... Boxing Club. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. Hay ítems en el juego, ¿eh? Hay objetos y mierdas. Vale. Tiene que haber un sitio. Ahí está. Vale. Yo lo miré desde aquí. Creo que ahí, justo ahí... Creo que... Se ve el punto blanco de la pantalla, ¿no? Creo que justo ahí estaba el bicho. Pero... No lo tengo claro. Porque... Era como una sombra, ¿sabes? Entonces, claro. Pero es que el bicho ya es como una sombra extraña. ¿Bobby? Mira, el bicho no sé. Pero como me salga Bobby Gothic... Yo me mato. Mira. ¿Ves eso? Eso en la pared... Eso... Parece un bicho, pero es algo raro. Bueno, pues algo así era, ¿vale? Te ponen esto por si quieres descansar un poquito. Vale. ¿Vamos arriba o vamos abajo? Creo que los dos son niveles diferentes. Yo voy a jugar a este juego como jugaría si estuviese... Bueno, como jugaría. Como lo haría en la vida real. Estoy en un sitio que, al parecer, tiene varias plantas. No sé si estoy bajo tierra o por encima o que estoy. Me meto en una habitación oscura... O subo unas escaleras por aquí, que también es oscuro. Pero yo, sinceramente, si estaría aquí, subiría las escaleras. ¿Por qué? Pues porque antes me he caído. He bajado. Así que, para volver a subir... No sé. Es como la intuición lo que me dice, ¿vale? Aunque, obviamente, los dos caminos son... Los dos caminos son... Una mierda, ¿me entiendes? Vale, aquí te presentan esta completa bazofia. Esto te dicen porque, básicamente, cuando juegas en cooperativo sois varios. Vais vestidos como de científicos, así como... Anti... Anti-Covid, básicamente. Porque, seguramente, el tío no se acuerde, pero habrá entrado ahí a posta. Se habrá puesto el traje y tal para investigar acerca del monstruo o lo que sea. Mira, se parece a ti. Mira, Aero. Esto se parece a ti, esto. Pero, así, bien fuerte. Entonces, te dice... Check everyone's ID. Don't trust them. Porque, igual, tu compañero es un mentiroso y es un, yo que sé, un monstruo. Y tiene el traje puesto o algo. Como yo estoy completamente solo en la vida en general. No tengo amigos, pues... Eso... No nos influye, ¿no? He de decir que, como una persona completamente preparada ante las... Ante las infortunidades de la vida. Este puzzle también me lo sé. O sea... Ya os digo que una persona preparada como yo... Se lo sabe todo. Menos la de... Andar, teclear y usar en general tecleo de rato. Menos esa, las demás me las sé. Vale, vamos a correr un poquito. También te digo, el tío este se cansa enseguida. Miedo... Miedo de momento ninguno. Vale, sí, sí, se genera. Sí, sí, sí. Se genera automáticamente. Vale, este puzzle se basa en que los coches, estos cuatro coches, tienen cuatro colores diferentes. En la pieza donde hay que poner la contraseña, también eran por colores. Coches, colores, contraseña, colores. Uno azul, uno verde, uno naranja, uno rojo. La otra vez eran tres azules y uno rojo. Así que sí que cambia. Sí que cambia el juego. Vale, vale. Hostia. Eso de ahí no es el monstruo, ¿no? Es que tiene una forma muy rara y como muy delgado. No, esto es lo de a la mítica señal esta de... Sí. Lo que eres es un miedoso. Mira, Aero, tú no has jugado un juego de terror en tu vida. Así que... Mejor cállate, ¿no? Un poquito. Mejor cállate lo que viene a ser siendo un poquito, ¿no? De hecho, voy a hacer una cosa. Una llavesita. Me cuesta una barbaridad ponerme así en diagonal e ir para atrás sin irme para adelante. O sea, bueno, bueno, en fin. Vale. Lo que voy a hacer siempre va a ser rodear antes de ir por en medio. Para no perderme nada, tío. Ninguna puerta ni nada. Yo no sé si el juego está... A ver. El juego no tiene modo fácil, ¿eh? O sea, no... Yo no he puesto modo fácil ni hostias. O sea... Me he puesto jugar y llevo al player, vaya. O sea, si no me sale el bicho es porque simplemente soy muy bueno. No hay más. Es que va a haber secciones en las que seguramente el bicho esté saliendo todo el rato. Y voy a estar jodido. La verdad es que voy a estar jodido. Porque a mí no se me da nada bien esto. Esto del tecladito a mí no... A mí no, ¿eh? Opa. Vale. ¿Qué cojones? Vale. Esa llave era de ahí. Necesito un montón de llaves. Tócate los huevos a base de bien, tú. Vale. He ido por la izquierda. Vuelvo por la derecha. Registro todo y luego voy para adelante. Joder, me están... Me están dando demasiado. O sea, fíjate que me están dando 87 linternas. Un momento. No me cabe ya. ¿Dónde lo está cogiendo? Ah, justo ahora. Vale. Me están dando 87 linternas. Y me da completamente igual. No. ¿Qué? No gasto ni una, tú. Otra llave. Oye. Vale, menos mal. A ver, tengo tres linternas. Y tengo un montón... Vale, voy a tirar este, yo creo. Mira, de hecho, no voy a tirarle. Me lo voy a tomar. Porque tengo un montón de estas mierdas, tío. La pillo y para adelante. Tío, el ruido este es casi hasta molesto, eh. Vale, por aquí tiene pinta de que GG. No sé, por aquí ha ido, GG. Tengo dos llaves. Me quedan... Creo que una más o algo así, ¿no? Tío, si me viene el bicho, no sé qué... Mira. ¿Eh? Eh, compañero. Compi. Compi, pero no te... No sé. ¡Hostia, que me viene tú! ¿Qué me viene el bicho? Ronaldinho me viene. ¡Ronaldo! No puedo. No tengo... No tengo estamina, tío. I can't do nothing. Bichito, por favor. No te quedes ahí. Pasa, dame un besito. ¡Pero bichito! Oye, tengo la... Tengo la mente bastante alta, eh. O sea, el bichito este... El bichito este le da un flow. Mira, mira, mira. ¡Hostia, tú! El día de cuello. El día de cuello le da, eh. ¡Dios! Mira cómo anda. Mira qué cabrón. No me jodas que tiene una llave en el talón. Porque me pego un tiro detrás de otro, eh. Mira cómo anda tú. Está muy seguro de sí mismo, eh. Anda con un flow criminal. Vale. ¿Dónde estaba? Voy a seguirle, tío. Compi, explícame para dónde se sale. Va. Va, compi. No seas tímido, va. Vale, veo que los espacios cerrados son casita. Así que, básicamente, tengo que encontrar una casita. Y ir de casita en casita. Porque el tío este no... Compi, pero compi. No te me metas ahí que te meto yo, eh. Eso es. Un poquito más. Avanza. Venga, hasta luego. Por Lupita Ñongo. ¿Te pones a mear en la esquina? Tú eres un hijo de la grande, tío. Se pone a mear. Marca territorio. Y se pira, tú. Este es un cabezabolo que no puede con él. Vale. Mira, básicamente... Me meto aquí. Aquí no era. Muy bien. Cabezabuque. Quédate por ahí, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga. Vale, era por aquí, ¿no? Sí, creo que sí. Hostia. Si puedo cerrar la puerta significa que tengo que cerrarla, eh. Me queda una, ¿verdad? Me queda una puta... Me queda una puta llave. Que va a estar por ese lado. Viene por aquí. Vale, como va a abrir la puerta, estoy muerto, básicamente. Porque no puedo cerrarme aquí, ¿no? Rodolfo... No le da a Rodolfo. A Rodolfo no le da. Ve la puerta y dice... Ah, no puedo. Me he sobresaltado un poco, la verdad. Con el bono de Rodolfo, men. Vale. Tengo que ir hasta ahí al fondo. Y luego por ahí. El tema es... El Rodolfo... El Rodolfo está por ahí, eh. El hijo de la grande. Vale. Creo que... Tiene un campo de visión muy amplio. Lo que no sé es cuán... Cuán de buena es su visión. Eso es lo que no sé. Al revés. Tiene un campo de visión muy amplio. Lo que no sé es cuán de buena es su oído. Un momento. No se acaba la mierda esta. Porque si no se acaba la linterna, tengo 24. Sinceramente. Voy a hacer así. Mejor prevenir que curar. Pillo esta. Me viene el bicho. Me viene, me viene. ¡Gisucristo! ¿Cómo me viene? Colegi, pero colegi. Cálmate un poco. Nada. Este colegi no. Pero cálmate un poquito. Oye. ¿La puerta hasta qué, tío? Vale. Básicamente ya está. Lo único. Sí que corre más que tú, ¿eh? Pero el tema es sacarle mucha distancia. Oye, de verdad, colegi. Colegi me refiero. No sé, tío. No sé, tío. Si vamos a estar así toda la vida, pues no avanzo. ¿Me entiendes? Que sí, que el susto me lo has dado. Mentira. Pero bueno. Lo has intentado, ¿vale? Eso se aprecia. Pues nada. Hay que esperar a que... Puedo saltar. O sea, que habrá parkour en el juego. Habrá que esperar a que coja distancia. ¿Me la juego? Habrá que esperar a que pille distancia y GG wellplayed, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que el bicho, si me está persiguiendo ahora, no lo sé. ¿Sabes? Porque no hace ruido. Hace ruido, pues, a lo cerca. Es broma. Esto es una broma, ¿no? Hostia. Vale, es el Mythic Puzzle. Vale, vale, vale. No. No. Básicamente hay que hacerlo rápido. Hostia, cabrón. Pero yo quería investigar más en la zona del bicho. Bueno, da igual, tío. Me encanta porque cada vez nos empozamos más. Cada vez nos empozamos más. A bajar, tú. Cada vez peor, básicamente. Cada vez peor. Vale, aquí la linterni empieza a ser necesaria, ¿no? Bebemos un poquito. Un refresquito de arándano. Piqueamos esto. Hacemos así. Hacemos así. Oye, pero me dan como mucha mierda. Igual el juego está pensado para jugarse en cooperativo. Que sí, vale. Pero por eso te dan tanto recurso, ¿no? Porque si vas solo, pues al final tanto recurso para qué. Vale. Me encanta porque la linterna alumbra a cinco metros a la... Cinco metros pa'lante, ya está. Vale, aquí no hay nada más que un tubo. Esta es la sala del tubo, ¿vale? En una de estas me va a aparecer un bicho en la puta cara y me va a pegar un pedazo salto que lo flipas, pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? Tampoco. Vale. Esta... Esta está ahí modo Loki. Vale, esta nada. Esta tampoco. De momento hemos dejado una puerta sin abrir. Antes de ir para allá... Oye, esa linterna no alumbra nada, ¿o cómo? Esta linterna está defectuosa, ¿eh? A mí que no me engañen. Vale. Joder. Ha pasado por encima de un charco y me ha asustado, tío. O sea, estamos en ese nivel. Vale. Estoy donde... Estoy donde antes. Vale. He dado toda la vuelta. Ahora toca ir por el medio. La cordura... Cuidado, ¿eh? Se pierde medianamente rápido, ¿eh? O sea, no puedes ir andando porque... Vale, es por aquí. Me encanta porque no alumbra. O sea, no lo entiendo. O sea, no veo nada. Vale. No alumbra una shed. Aquí tampoco hay nada. Oye, una pregunta. ¿Vosotros habéis visto a alguien jugar a este juego tan... O sea... Con tanta confianza en sí mismo. Una persona tan potente. Oye, que ya he encontrado la salida. Pero... ¿Cómo se puede ser tan bueno, tío? Es que voy a investigar un poco. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado el puto bicho, ¿no? ¡Su puta madre! Por hacer el gilipollas, ¿eh? En la puta cara, tú. O sea... Básicamente... El bicho me va a matar por inútil. O sea... No por inútil, sino... Me va a matar por curiosidad. Porque yo ya me voy a pasar el juego. Pero en vez de pasármelo, voy a volver atrás. Y me va a matar el bicho. O sea... ¿Os dais cuenta del nivel... De el nivel superior que tengo, ¿no? ¿Os dais cuenta, no? Es un nivel... ¿Por qué bajas? Si le he dado al de arriba. Es un nivel... Estratosférico. Es un nivel estratosférico. O sea... Es un nivel de no... De mirabicho. Encontro la salida antes que... Antes de encontrarte a ti. Muy fácil. De manera exageradamente fácil. Voy a ir para atrás... Para sacar algún susto, ¿no? Stay in the light. Permanece en la luz. Buah, este... Este va a dar más cague, yo creo, ¿eh? Vale, ¿puedo ir por aquí o por ahí? ¿O no? ¿Gate? ¿Hay turismo? Vale. Vale, necesito la autorización. Permanece en la luz. ¿Tengo linternas? Diría que tengo linternas, sí. Vale, hasta que no baje a la mitad esto... La cordura no voy a hacer nada... No voy a gastar, ¿vale? O... O hasta que ve... Esto es una... Que me paso ya el juego, tío. O sea... ¿Me voy a pasar ya el juego o cómo? ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué, qué? En 3 Darks Hood, la activate... ¿Cómo? Vale. He entrado justo en la misma, en serio. O sea, tan bueno soy. Vale, no me deja ir para atrás. Esta es la 0. En la 0 nada. En la 1, vale, vale. Entra o en la 1. 4 nada. Tiene pinta de que nada en ninguna, ¿eh? Y será por ahí. Pero yo, por confirmar... Queda... Esta sí se puede. Quédate... Hostia. Hostia, ¿sabes qué pasa? Que son puertas con números random. ¿Sabes qué pasa? Que todo... Estoy empezando a entender de qué va este juego. No sé cómo, ¿vale? Con algún pacto satánico o algo. Han creado una estructura gigantesca en la que cada sala... Bueno, mejor dicho, se entra a cada sala por estas puertas y este es el número de la sala. El 188. El 3999. ¿Por qué? Son números random. No. Esos números tendrán que ver con la identificación que se ha registrado acerca del monstruo que está adentro de dichas salas. Y tendrá que ver también el número con la forma de escape dentro de dichas salas. Todo está unido, básicamente. Esta explicación de premio Nobel de la ciencia... Bueno. Básicamente así soy yo. No hay más. Eso también lo voy a poner, hombre, ¿no? No. 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 Vale. Permanece en la luz. Hostia. Bobby. Bobby, no es que no entienda el inglés. Es que... Ah, espera. Int1. Vale. Int1. Es este. Cris. Cnv2. ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Lo de MacBook. Ah, mira. ¿Puedo hacer zoom así? Pero será solo en estos paneles, imagínate. Tío, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. O sea, tengo que copiar... Tengo que copiar esto aquí. Lo sé, pero... Joder. Es que ninguno es, tío. Es que ninguno es. Lo siento mucho. No es ninguno. Mira, la Play 3. La Play 3. Es que, ¿ves? Aquí no hay Play 3. O sea, ¿dónde hay Play 3 aquí? ¿Dónde hay aquí Play 3, tío? Loop. Ah, espérate, 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 espérate. Ahí va, Dios. Vale. Loop. CNV, no sé qué, no sé cuánto, si me cago en tu vida. Ese tiene que estar aquí. Este. Y ahora uno que no ponga nada. ¡Hostia! Vale. Se viene oscuridad, eh. Linternitas para algo sirven. Vale. Me encanta porque pone... Permanece en la luz. Una sala oscura. Ahí me meto. Ah, espérate, espérate. Completamente Bobby. Soy completa. Así que esto es un experimento y te están espiando porque esa sala es la que yo estaba antes. Están aquí cogiendo los informes del experimento. Nivel 0, puerta X. 1, 1, 1. Hemos colocado áreas de giras en modo de alta seguridad. Dificultad de supervivencia clase 1. Peligro mínimo. ¿Qué más, qué más, qué más? Nivel 0. Peligro mínimo. Un espacio no lineal que se asemeja a las habitaciones traseras de una tienda minorista. Similar a su forma anterior, todas las habitaciones en el nivel 0 parecen uniformes y comparten características superficiales como papel tapiz amarillento, alfombra húmeda e iluminación fluorescente colocada de manera inconsistente. Sin embargo, no hay dos habitaciones dentro del nivel... Oye, tío, ¿cómo puedo bajar esto? No puedo bajar esto, tío. Que sean idénticas, pero no puedo bajarlo, vamos. Cago en la hostia. Quiero leerlo, tío. Pues nada, cochera. El nivel 1 es un almacén grande y extenso que presenta pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas y una niebla baja sin una fuente discernible. Claro, y luego está... Hostia, ¿todos estos son los niveles? Me encanta porque es como la vida real, ¿eh? Le he dado a que no me enseñe la mierda esa antes, o sea, otra vez, y me la he vuelto a enseñar. Este símbolo es el de la corporación que está haciendo esto, tío. El tema es que la corporación imagino que sabe que hay monstruos y aún así están poniendo a los civiles... Bueno, no si yo soy civiles o qué, pero los están poniendo dentro con los monstruos para ver si sobreviven. Bueno... Básicamente. El agüita, tal... Pero si no puedo... No puedo hacer. ¿Sabes qué pasa? A que sí. A que tengo que ir a oscuras. A que sí. A que sí. A que en rojo está... Rojo está con luz y verde sin luz. Uf, pues no, ¿eh? Pero es que... No creo que tenga que volver. Ah, espérate un momento. Si es lo que he hecho, correr la puerta, pero me ha dicho que no. Puerta. Desbloquear. Run. Misiones de rescate. Vale, no es esta puerta. Puerta de seguridad. Hay una puerta que me ha saltado por aquí. Ah, vale, ya sé qué puerta es, coño. Vale, vale, vale. La que estaba cerrada antes. Vale, vale, vale. Vale. Era por aquí, creo, ¿no? Era esta, creo. Era la 1. Bobby Kotick. Vale. Era la 1, sí. Ahora sí. Vale, lo de Stay in the Light es... Lo que va a venir ahora. ¡Opa! Vale. ¡Hostia, hijo de la grande! ¿Eh? ¡Hala! ¡Uf! Menos mal que me abren ya la puerta. Si no, qué pereza, tú. Tú eres... Tú eres... Me lo han quitado todo. ¿Los cabrones te lo quitan todo? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Que con dos cojones... Voy a ir a oscuras. Me suda tres cojones. A ver, venga. Me suda tres cojones. Venga, ven aquí. Corres por aquí un poquito. Eso es. Vale. Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. ¡Opa! Mira, mira, mira. ¡Opa, opa, opa! Es que no puedo ir aquí, ¿eh? A ver, ¿se enciende esta mierda o no? Aquí no hay nada. Hola, Bobby. Vale, entiendo. Tienes que ir a lo Bobby Kotick. Por aquí. Es que no veo nada, tío. No veo nada. Tienes que ir a lo Bobby Kotick. Hostia, qué susto me ha dado el puto bicho, ¿no? A ver, también te digo. También te digo. También te digo, ¿eh? Si me estás diciendo... Que las linternas no funcionan... Por algún motivo, porque le estaba alumbrando la cara y no funcionaba. Si las linternas no funcionan. Hombre. Poca mierda puedo hacer, ¿no crees? Ah, vale. Son todas... Eh... Sin más. Vale, ya lo entiendo. Simplemente es un pasillo... Que tengo que ir y punto. Ya está. Tengo que ir corriendo y ya está. Ni más. Es imposible, tío. Eh... No sé. Vale, simplemente tengo que ir corriendo. Punto. O sea, no hay nada por los lados. Y las linternas no funcionan, así que... Imagino... Un momento. ¿Yo vengo de aquí o...? ¿O cómo? ¡Joder! Encima las luces no se encienden en el punto en concreto, sino que va cambiando. Es muy difícil esto. Gente, nos quedamos aquí. Primera run. Adiós. O sea... Es que no entiendo, vamos. Se apaga. Espero, ¿verdad? Esperamos. Eso es. Voy para arriba porque me suda todo una mierda. Pero son ultra rápidos. Vale, para arriba no puedo ir. Tengo que ir de puerta en puerta como he hecho antes, básicamente. ¿Cuál está más cerca, esta o la otra? Esta está más cerca. Hostia, casi me pilla, ¿eh, Bobby? ¿Qué pasa, Bobby? ¿A correr como un cabrón? ¿Qué quieres que yo le haga, tío? O sea... Macho. ¿Cómo me haces un nivel tan difícil, tío? El pavo este corre lo que corre. No corre más. ¿Se cansa en dos minutos? Al tío le falta cardio. No hay más. Voy a probar a ir para el fondo. ¿Sabes qué pasa? Que por aquí hay mucha peña, ¿eh? Igual por aquí hay menos. Buah, el tío se cansa muchísimo. El tío este es un pedazo de Bobby. Para arriba ya sabemos que no se puede ir porque tardas mucho en ir y no te... No te vale. Pero es que ahí al fondo es que igual no hay nada, tío. Es que igual voy para nada, ¿sabes? Eso es. He sacado ventaja. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que me tocan un poco los huevos. Me tocan un poco los huevos. Vale. Este está muy cerca, ¿eh? Vale. No voy a salir esta vez, ¿eh? Eso lo voy a ver. Hola, ¿qué tal? Vale. Tengo que ir a esa, pero antes a esta. Vale. Me tocan un poco los huevos. El no ver nada, tío. Vale. No me lo creo, tío. Estaba en la luz. Vale. Al parecer los bichos se mueven. Porque ese no estaba ahí. Ese estaba más para allá. Retracing. No hay retracing. Vale. Los bichos se mueven. Los bichos se mueven. Eso es. El primer aviso. Y luego a tomar por culo. Aquí de momento es casita. Hasta que sales. Cuando sale la primera vez. Buah. He salido muy tarde. Y me he chocado. No pasa ni media porque soy Dios. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Vale. Vale. Buena, Rodolfo. ¿Qué tal? Venga. Eso es. Completamente chilling, tío. O sea, completamente chilling. ¿Sabes qué pasa? Que eso es oscuridad, eh. A ver si meterse ahí es malo. Porque te... El bicho te viene más. Aquí había algo, eh. ¿Sabes qué pasa? Que en una de estas me da a mí... ¿Qué va? Hostia, mira. Tres, cuatro, seis. No, pero esto no es nada. El calvo flujo me ataca. En una de estas me da a mí... Espera, ponte para atrás porque como te salga aquí delante te pego un tiro. Vale, he ido por todas las de aquí. Mira cómo me siguen los cabrones. Son unos hijos de Guzillou, eh. Por la cara. Vale. He ido por todas las de ahí y nada. ¡Opa! Vale. Nos piramos. Oye. Molto fácil. ¿Por dónde debo ir? Un momento, un momento, un momento. La estación o diversión. ¿Por dónde va? Y lo dejamos para el siguiente episodio. Nada, es broma. A ver, sinceramente. A ver, sinceramente. Si yo estoy en esta situación, iría para la estación. Porque fan... Fan es un poquito... Lame-lame. Una estación de tren o diversión. ¿Sabes qué pasa? Que igual es una trampa, tío. Mira, voy a hacer una run seria. Mi primera run va a ser una run seria. Donde escojo las decisiones y los caminos que tomaría yo en la vida real si estuviese en ese complejo metido. No sé cuánto dura el juego. No sé si en esta vez me lo voy a pasar o qué. Pero seguramente juegue otra vez tomando las decisiones contrarias a las que estoy tomando. De momento, escaleras arriba no. Sería por aquí. Y aquí, en vez de fan, iría a estación. Estación. Pero porque básicamente es lo que yo haría en la vida real. Y ahora mismo estoy modo que haría yo en la vida real. Sin más. Algo me dice también que simplemente aquí no hay que elegir. Y que esto es interminable. ¿Verdad? Que tengo que ir a por lo de que pone fan. ¿A que sí? No, no, no. Sí, sí se termina, sí. Oh, buena. Como me salga un zombi ahora de repente, mira. ¿No lo has pillado o qué? ¿Pero tú eres completamente bobby o cómo? Ahora se me buguea. Voy por aquí, tío. ¡Hostia! Fill of the foot. Vale. No. Te digo que tengo el sonido muy alto. Cualquier mierda me mete un susto que me revienta el tío. Si puedes no cansarte, te digo, no te canses, ¿vale? Detrás tuyo. Hostia, cabrón. O sea. A ver. Mira, hay que explicar un poquito la movie, ¿no? Hay que explicar un poquito la movie. No, no, no. No. Otra vez. Hay que explicar la movie. No, vamos a seguir yendo por la estación porque simplemente quiero... Quiero hacer una run por aquí y luego ya la otra run haré lo contrario a lo que he hecho. O sea. ¿Cómo una persona puede tener los nervios tan de acero? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Hostia, soy muy tonto. También te digo, que cambies de zona y te manden al principio son unos hijos de la grande. O sea, también te lo digo eso. Esta es la típica que todo el mundo hace así. A ver el bicho y le mata. La típica. ¡Opa! Dos linternas. Vale. Por si no me ha gustado de la situación de antes, tranquilo. A volver a vivirla. Venga, vamos. Tranqui, mira. El bicho está pensado para que no te pille. Da igual lo mucho que grite. Da igual lo mucho que lo que sea. Se va a acercar mucho a ti. Lo sabemos. Se va a acercar mucho a ti. No pasa nada. Vas por aquí y llevo el player. Ya está. Si soy muy bueno, soy muy bueno. Y ya está. No pasa nada. El bicho que parecía un pato, pero... Un pato a base de bien, ¿eh? Un pato de estos que le falta... Le falta algo en el pico. Yo que sé. No ha comido bien o tal. Un pato de esos. East, west y generación caquita. Vale. Por aquí no puedo ir porque no le da la gana al señor. Hostia, no me jodas. O sea, no hay... Tengo que volver... Ah, no. Ah, se ha abierto la puerta. Me la ha abierto el monstruo. Vale, 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 vale. Mira, como de momento no sé si la batería se agota o no... En por culo, vamos. Tengo 28.000... De estas, tío. En por culo, vamos. Esto está en on. Va, me está hasta molestando la linterna. Esto está en on. On, on. Ya está. ¿Por qué está verde otra vez? O sea, rojo. Ya está, ya está. On, on. On, on. Vale, vengo de ahí. Aquí sí que sí un poquito de la linternita. On, on. On, on. On, on. On, on. On, on, on. On, on, on. Aquí va a haber un bicho, eh. 200%, eh. Voy a tener que hacer la de esconderme. Uno se puede agachar en este juego porque me da a mí que me voy a tener que agachar. Hablar, tú. ¿Cómo que hablar? Hola, hola. Vale. Vale, puedes hablar para que te escuche el juego, ¿no? Te entiendo, entiendo. Bueno, más que el juego será para chatear con los pavos en... Si estás en cooperativo, pues para hablar con tus colegas. Con tus compis, ¿no? De... De salida. O sea, no es para que te escuche el monstruo, sino es para hablar, para comunicarte con tus compañeros. Aunque puedes hacer la del hacker y hacerlo por Discord. Y ya está. Esto está hecho de tal manera que solo puedes hablar si estás cerca. Es más realista. Y yo si jugaría, creo que... Bueno, jugaría así. A ver. Depende de los amigos, ¿no? Lo que quieran ellos. Me daría un poco igual. Yo preferiría jugar así, la verdad. Pero... Vale, estoy un poco jodido de mente. Pero creo que no tanto. O sea, de momento... Como solo tengo una, tío... Es que me han jodido, ¿eh? Al solo tener una, me han jodido, ¿eh? Cuando me ha matado el bicho este. Me ha jodido a lo ingeniero, ¿eh? Pero, tío, ¿por qué está rojo otra vez? Aquí no puedo hacer nada ya, o sea, no... ¡Hostia! Sí que puedo. Me cago en la hostia. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Así que el otro le he hecho mal igual. El otro... Como tengo cara de elefante... Pero para atrás... Caution. Lo he hecho mal, ¿no? Caution. There is a monster inside... Buah, ir a oscuras... Bueno, a oscuras. Hay luces, ¿no? Pero... Ir sin la luz es un poco de... Es un poco de, literalmente, macho alfa, ¿no? Buah, me dan 27.000 linternas. Claro, claro. Hay que ponerlo todo, ¿sabes? Ahora está el bicho 100%. 100% está el bicho por aquí ahora. Lo he hecho todo ya, vaya. El bicho está por aquí 200%. Según haga esto, ya verás. ¿Qué le he dicho? Se ha abierto el barrote... Y el bicho está por el barrote. Vale. Hay que tener en cuenta que en espacios cerrados, con puertas cerradas, no pueden entrar. Así que hay que correr... Detrás tengo una. Es que como me maten, estoy jodido, ¿eh? No se puede... Claro. No se puede guardar. Tengo que acordarme... Es que... Este tipo de juegos me joden. Vale. Casita. F y casita, ¿vale? Si estoy medio, ¿qué pasa? Vale, que se medio buguea. Este tipo de juegos me joden porque me hacen utilizar una característica, una cualidad de la cual yo no prescindo. Cuando sepamos hablar, hablamos. De la cual yo carezco. Que es la orientación. Es una característica... Estoy yendo para atrás. O no. No. Es una característica muy útil... Que... Yo no tengo. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Allá vamos, Willy. Willy compi, vale. Ya voy, Willy Rey, ya voy. Hostia, no tengo más. Pero que se ha abierto, no lo entiendo. Esto ya estaba abierto. Están esos barrotes. Es verdad que me suena que habían otros, eh. Me suena que habían otros barrotes, tío. Pero, ni idea dónde. Ah, ahí, ahí. Sí, estos. Va, esto es para esconderse. Que tú te flipas, vamos. Vale, me gusta. Otra linternita, por si fuera poco. Las dos mil que tengo, pues una más. Otra más, otra más. Yo lo enciendo absolutamente todo, vamos. Yo lo enciendo todo como un maquinón que soy. Que me viene Mr. Potato, tú. Vale, Mr. Potato. Ojo, me jode mucho, eh. Mr. Potato. Esta es una zona muy amplia, no me gusta. Vale, aquí voy a tener que correr 200%, ¿vale? Corre. Tío, necesito casita, eh. Una puerta o algo, tío. Vale. Aquí estoy a salvo, ¿vale? Porque el bicho, si yo le cierro la puerta... Hostia, pero cabrón. Pero si pierdes la energía en dos segundos, cabrón. Come, come. Come, come. ¿Hola? Pero si no te restaura nada esto. Come, come. Mira cómo come. Oh, cómo come, Dios. No te restaura una mierda, tú. Tío, yo no sé cuántas me deben de quedar. Vale. Vengo de ahí, sí, vengo de ahí. Cuidado. Me cago en su putísima vida. Vale, es un... Es un perro. Vale, vale. Es un auténtico perro. Si corro me oirá. Ese es el tema. Si corro a la velocidad de Newton, me oirá. Por aquí no hay nada. No. Como me lo encuentre de frente y tenga que correr para la derecha, me pego un tiro, eh. Vale, por aquí creo que no hay nada ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de que eres completamente Bobby. Oh, Bobby Kotick. Vamos, dale, dale. Puede ser que haya dos, porque el de antes... Me ha venido como Jesus, eh. Pasa que el de antes, creo que es el típico que está programado. El típico script. Vale. Creo que por aquí ya he terminado. Así que si yo me voy por aquí como si fuese literalmente el boss... Héroe, increíble. Lo sé. Me cago en su putísima vida, cerdo de mierda. Me cago en el cerdo de mierda este. Oye, completamente cerdo. Mira, según vienes, cojo linterna con la culata de medo, eh. O sea, con la parte de delante no, porque igual la reviento. O sea, necesito que me dé luz, pero... Encima parecen como de metal, eh. Estas son duras. ¿Sabes qué pasa? Que está justo ahí. Y creo... Que tengo que ir por ahí. Bobby Kotick. Se ha pirado. Hostia. Vale. Es decir, a veces... Me cago en su puta vida, ¿no? El puta perro de mierda este, ¿no? ¿Qué hijo de puta el perro, tú? ¿Cómo me ha matado? Oye, por cierto, una pregunta. Los enemigos... Los enemigos... Los enemigos... El tema de ser un poquito más guapos, como que no lo llevan bien, ¿no? Hostia, claro. Y se regenera de manera aleatoria. Este juego... Este juego... Pero dime... Dime por favor... Dime por favor... Que lo demás está hecho. Porque es que si no me pego un tiro, tío. Buah. Aquí parece ser que linternas va a haber siempre. En estas dos de aquí. Hostia, dime por favor que el otro se ha guardado. Porque si no, esto sí que va a ser un rollo, ¿eh? Vale, el perro está ahí delante. Según me venga, giro y pa' atrás. ¡Bobby! Me viene el perro, me viene, me viene. Venga, perro, corre, anda, corre. Vale, esta zona básicamente está llena de scripts. Tienes que ir por zonas en las que sí o sí te vas a encontrar con enemigos. En las que sí o sí vas a tener que correr a casita y después GG vuelve a 10. Tío, dime por favor... Dime por favor... Que estas de aquí se han quedado guardadas. Porque es que si no, menudo coñazo, tú. Menudo coñazo, tú. No me lo estoy creyendo esto, tío. ¿Cómo son tan hijos de puta? Me han quitado la que estaba aquí. No me jodas que ahora son aleatorias. No pueden ser tan hijos de puta, tío. No pueden ser tan hijos de puta. No se puede ser tan hijo de puta, tío. Vale, ¿sabes qué pasa? Que creo que no es que me las hayan quitado. Sino que como ya están completadas, me las han eliminado del mapa. ¿A que sí? Creo, ¿eh? Vale, aquí había un perro. ¿Yo por aquí he venido antes? Creo que a los enemigos aquí no les importa la luz. O sea, si te ven estás jodido. Pero si no te ven a ti físicamente, la luz de la linterna les da igual. ¡Que viene el perro! ¡Que viene el perro! ¡El perro! Opa, ¿cómo te he encerrado? ¿Cómo te he encerrado? Oye, Jerusalén. Oye, tío. Es que soy muy bueno, tío. O sea, es que no sé cómo soy tan bueno, tío. Es que no sé cómo soy tan bueno, tío. Es que no lo sé. Vale. Se ha quedado bugueado. Vale. Si hago así, me ve. Joder de puta. ¡Me cago en tu vida! Estoy muerto. Vale, me gusta porque en las persecuciones el tío corre infinito. Me gusta. Y me gusta porque no hace falta que cierre la puerta. Es decir, si cierro la puerta y fallo, me quedo atascado y me mata. Si en cambio simplemente me voy y ya está, es menos probable que me mate. Y esconderte no lo puedes esconder tampoco. Creo. ¿Sabes qué pasa? Que creo que me ha seguido. Y como esto es un poquito procedural, el bicho se ha metido en otra habitación. Creo, ¿eh? No, yo por aquí no he ido. Con esta niebla no he ido por aquí. Me cago en la puta. Oye, bicho, de verdad. Vale, por ahí no he ido. ¿Qué pasa? Que tengo que ir sí o sí, yo creo, ¿eh? Creo que por ahí tengo que ir sí o sí. Buah, voy a ir a saco, ¿eh? Me dan igual los bichos, tío. No me van a dar ni un susto más. Voy a ir como un mastodonte. Cuando me venga a correr y punto. Como un mastodonte, va. Como un mastodonte, vamos. Como un mastodonte voy a ir. Como un mastodonte, chaval. Oh. ¿Cómo voy a ir? Buah. No me asusta ni Dios ahora. Ni Dios me asusta. No me asusta ni Peter Griffin en los Simpsons. Vale, ¿por aquí había perro o no? No me acuerdo. Esto es la casita, vale. Aquí está la casita. Aquí casita. Ahora. Bueno, casita entre comillas. Porque el perro de aquí me llega. Así que... Me da igual, ¿eh? El perro que está por ahí me da igual. Tío, dime que no me está viendo. Por favor, ¿eh? Está en la otra sala. Por favor. Porque el de aquí es el mismo, ¿no? Vale, aquí no hay nada. El perro corre más que yo. Vale, 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 vale. Este juego es mucho más fácil de lo que yo me pienso. Los enemigos corren menos que tú. O sea que no es necesario ni cerrar puertas. Simplemente te vas corriendo. Y cuando pase un tiempo, el tío te va a perder de vista. Vale, 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 vale. Este juego es más fácil de lo que me pensaba, tío. Me como una de estas. La espalda, tío. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué había hecho yo? Vale, había activado todo y hemos quedado en que se ha guardado. Aunque todavía no está listo. ¿Por qué? Porque tenía que ir por el otro pasillo. Esto, todo esto pertenece a un único pasillo. Todavía tengo que ir por el otro. Por aquí salir. Vale, ya al fondo hay un perro. Pero me voy a dar igual porque me voy a poner a correr. Y yo... No sé si soy un mutante o qué. Pero corro más que un perro, ¿vale? Venga, perrito, venga. Dale, boli, dale. Oye, me has seguido más de lo... Me has seguido bastante tiempo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que tiene pinta... Vale, los enemigos creo que desaparecen o no sé qué pasa, ¿eh? O sea... O sea, no es que ha vuelto ahí corriendo como flash. Y está ahí otra vez, no. Sino que yo creo que desaparece. Simplemente cuando salta el enemigo, tú tienes que evitar la situación. Y ya está. Y luego ya puedes volver a ir. Y ya está. ¿No o no? Eso es. Son como... Como el típico juego de ir pa'lante, el típico juego de móvil que te aparece un enemigo y en cuanto lo pasas, ya está, adiós, no vuelve. Pues eso. Y sale otro enemigo. Me cago en tu puta vida. ¿Me sigue hasta el infinito o qué pasa? Vale, ese tío... Es que mi pregunta es... Ese tío era el de antes, no es el de antes. Hay 50 perros aquí. Solo es un perro que... Le veo aleatoriamente por todo el mapa y ya está. Y me persigue. Yo diría que hay varios perros. Me cago en su puta vida, tío. Qué pedazo de susto que me ha metido el perro, ¿no? Hostia, es que no me jodas. Vale, creo que lo entiendo. Creo que en esa situación tengo que correr. No me queda otra. ¿Ves? Está ahí siempre. Vale, aquí hay que correr. Vale, ¿hacia dónde corro? Tengo que correr para allá, ¿no? Porque aquí no hay nada. Oye, el puto perro este. Pero Goofy. Goofy, de verdad. Vete un poquito de baile o algo, ¿no? El puto Goofy, tú. Vete un poquito y a... A por Pluto, tío. Ah, mira, mira, mira. Espera, espera. Cegarlo y correr. Vale, vale, vale. ¿Cómo ciego a alguien? Imagino que simplemente apuntándole, ¿no? Mira, como no le ciegue... Bueno, da igual porque estoy aquí y... Tengo una sala aquí al lado con un par de linternas. Entonces, no tendría que volver a correr todo. ¿Pero cegarlo es así de fácil? ¿O hay que darle algún botón? ¡Que te meto, Bobby! ¡Que te meto! Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. Es cegarlo, me giro. Cegarlo, me giro. Tim, pan. Trucu, trucu. Tim, pan. Trucu, trucu. Vale, vale. Pim, pan, trucu, tru. Pim, pan, trucu, tru. Joder, entonces es más fácil todavía. Puedes evitar la situación cegándole. Ya no solo corriendo. Entiendo, entiendo. O sea, que son tan hijos de puta como para hacer esto, ¿no? Vale. Que te alumbro y te reviento. Mira, te cojo. Mira, te cojo y te reviento, tío. Te lo digo muy en serio. Te cojo y te reviento, ¿eh? O sea, perro. Mira, es que te meto un patadón, tío. Te meto un patadón, perro. Pero, ¿un patadón de estos que te revientan? De esos, tío. Te meto un patadón, perro. Pero, ¿te meto un patadón, tío? ¿Qué patadón que te meto, tío? A ver, que venga por aquí. Electrocutado. Ah, no se electrocuta. Muy bien. No se electrocuta. Muy bien. El tío es inmune a las electrocuciones. Muy bien. No puedo ir por aquí, ¿no? Vale, por ahí van los perros. ¿Qué pasa que me dice de ir por ahí? ¿Qué pasa que no me da la gana? Y como no me da la gana, soy libre. Y como soy libre, eres tonto. Sinceramente, voy a investigarlo todo. Ahí hay un perro. Entonces. Este perro será especial. Ah, no. Este perro es el que ha ido por el otro lado. Bobby, a correr. Bobby, a correr. Bobby, a correr, he dicho. Eso es, Bobby. Meto una que te revienta, anda. Vale, Bobby. Aquí tiene que ir el verde sí o sí. Así que aquí el rojo sí o sí. Así que aquí el azul sí o sí. Así que aquí... Hostia, anda, mamá. Vale, aquí azul sí o sí o sí o sí. Esto no puede ser. Esto tiene que ser así, sí o sí. Ya está. ¿Por qué ya está? Espera, espera, Bob. Hostia, no tengo cerebro, tú. Me he quedado completamente consumido. Ahora sí. Te comes una barrita. Vale. Te pones la linternita. Y ahora sí. Vale. Me va a matar. Tenía que haber cerrado la puerta. Así que soy gilipollas. Pillo linterna. Pillo linterna. Pillo varias linternas y me piro. Nah, pero este juego de momento es completamente facilísimo. Es muy, muy fácil de momento. Es que encima ya es que nada. Simplemente cegarles y punto. Y ya está. No tienes ni que hacer nada. Que te viene el perro, mira. Ah, no te viene ahora el perro. Perrito. 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 Tenemos un poquito de calvicie, ¿eh, perrito? Tenemos un poquito de calvicie, ¿no, perrito? Perrito. La calvicie, perrito, es aguda, ¿no? ¿O cómo? No, o sea... La calvicie, perrito, es aguda, ¿eh? Venga, perrito, venga. Venga, perrito. Tranquilito. Hasta luego. Venga, perri. Hola, perri. Perri, por favor, no me hagas esto. Hornito. Vale. Básicamente son tres. Son tres toques los que hacen falta. Aquí tiene que ir verde, sí o sí. Así que aquí rojo, sí o sí. Ya. Todavía no está, perri. Perri, me tiene eso hasta los cojones, ¿eh? Hostia, porque no me jodas. No me jodas que ahora la de antes está ahí, así que cambia. No me jodas, ¿eh? No tienes... No, eso no tiene sentido porque entonces tendría que repetir. Entonces tendría que repetir todo. Y no lo creo. No lo creo. Tendría que repetirlo todo y no creo. Vale, el perro va a estar aquí. Qué mal funciona este puto juego, ¿eh? Sinceramente, este juego funciona un poquito como el culo, ¿eh? Ojo, no tengo linterna. Qué rayada. Vale, un poquito de F, un poquito de F. Un poquito de flashlight. Prendemos y vamos. Oh, perfecto. De hecho voy a hacer así. Venga, vamos. Tío, ¿qué me queda? O sea, no me jodas, tío. No me digas que ahora se genera... Aleatoriamente, tío. No me digas esto, mamosele. No me digas esto. Mamosele, no me digas esto, tío. Tiene que venir por aquí en serio. Aquí de verdad que no había esto, porque es que si no me estoy rayando mucho, ¿eh? Es que si no me va a joder mucho, tío. Joder, me da que va a ser... Va a ser... Que se crea todo el rato, ¿eh? Si te fijas, los perros son personas. Son personas que las han tratado de aquella manera. Qué guapo esto, ¿no? Cómo interactúa, ¿no? Aunque, una pregunta. ¿Cuántos puzzles de estos voy a tener que hacer? Uno, dos, doscientos, trescientos, cincuenta y cuatro. Pregunto, ¿eh? Vete, pero a tomar por culo, por favor, ¿eh? Eso es. Tío, ¿cuántos puzzles voy a tener que hacer? ¿Estamos locos ya? Que he hecho dos mil puzzles, tío. Es que he hecho dos millones de puzzles, tío. La electricidad tiene toda la pinta de que te hace daño. En esta sala nunca ha habido puzzle, también te lo digo. O sea, hay cosas que parece que se generan. Hay cosas que parece que se generan y hay cosas que no. Hay cosas que parece que sí, que se generan, pero luego hay cosas que no... Que son siempre iguales. Vale, esa se ha abierto. Antes no estaba abierta, es decir... Que lo he completado. Eran tres. Vale, sí que se generan, sí que se generan, sí. Lo que pasa es que son tres, entonces tampoco son tantas, ¿sabes? ¿Estoy donde antes? Ah, estoy donde antes, pero con luz. Vale, 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 vale. O sea, es por aquí. El único camino que hay es este. Buah, el monstruo del principio. Como será, ¿sabes? Porque como soy tan bueno, no lo he visto. ¿Sabes qué pasa? Que creo que he activado esa parte, pero esta parte de aquí... Voy a tener como que volver a hacerla o algo. No me va a dar ni de coña. Joder. Y se queda ahí el puto bicho, tío. Tío, ¿en serio tengo que volver a hacer todo esto? Sí. Para que se abra esta puerta. Vale, o sea que sí que se resetea, sí. Sí que se resetea, sí. Vale. ¿Tú qué pasa por aquí, tío? No. Es esta puerta. La que está cerrada. Pero yo por aquí ya he hecho todo. Yo por aquí ya he hecho todo. A mí que no me rayan. Buah, me están rayando, pero bien rayados, eh. Yo creo que sí, en efecto, se resetea. Y aquí debe haber alguna. Que no he hecho algo. Aquí debe haber alguna que no he hecho. Pero es que tampoco la estoy viendo, ¿sabes? Vale, ahí tampoco está. Vale, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale. Aquí no hay nothing. Espera. Pillo esto. Seguro, ¿no? Nada. Nada, ¿no? No. Vale, me piro. Y ahora, el temario. Las puertas las estoy dejando abiertas. ¿Para qué? Para que sepa por dónde he ido. Porque si no, no tengo ni idea. Porque yo, por temario de... De ver los sitios, no tengo ni idea. Esta puerta estaba cerrada antes y la he abierto. ¿Por qué? Porque he restablecido la energía de este sitio. Este sitio está GG completado. Como me maten, me pego un tiro. Sí, esto es GG. Tengo que ir ahora a la otra zona. Para terminar de abrirla. Vale. Digamos que una mitad está hecha. Tengo que hacerla de ahí ahora. No te digo, por aquí ni se nota, ¿eh? O sea, no hay... No hay una puerta que me diga... Uno de dos completado o algo así. ¿Qué va? O sea, está todo igual. Por aquí esto está cerrado, ¿no? Eso es. Toca abrir esa puerta. Y para hacerlo... Voy a tener que... Hacer aquí cositas. ¿Qué cositas? Pues cositas. A ver. Tengo que buscar interruptores. Bueno. Más que interruptores, cajas para poder abrir las mierdas. No, 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 no. No, porque ya he dado la vuelta. Y hemos dicho que por aquí ya estaba todo. No, 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 no. Algo estoy haciendo mal, ¿eh? Pero, ¿por qué las puertas están cerradas otra vez? Me cago en la hostia. ¿Por qué, tío? Venga, adiós. O sea, no lo entiendo, tío. Me cierran las puertas para liarme, cabrón. Qué pedazo de cabrón, ¿no? ¿Ves? Aquí, el de la derecha está hecho, tío. Es este. O sea, este está hecho ya. O sea, 100% está en el otro sitio. 100%. O sea, 200%. Está en el otro sitio, sin más. Sin más. O incluso por aquí igual, ¿no? Es que no porque en esta zona... Tío, te lo juro. ¿Por qué está la puerta cerrada? Es que eso es lo que más me lía, tío. Que me cierren las puertas los hijos de puta, tío. Esta era la zona de casita. Buah, es que he perdido estoy. Oye. Vale, mira. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer así. Voy a hacer así. ¿Cómo te baja la mente? Qué locura. Aunque pensándolo bien... Creo... Y solamente lo creo... Que cuando las puertas se cierran... Se resetean los objetos que hay adentro. Creo. Así que es buena... Es bueno que se cierren. Malo porque me oriento mal. Pero bueno, la orientación la puedo ir mejorando. Sin embargo, los objetos cuando se me acaben, se me acaban. Buah, esta zona se me está haciendo pesada, eh. Pero más que nada porque es que no encuentro... No encuentro la manera de, ¿sabes? Esta puerta siempre ha estado cerrada. Y como no hay mapa en este juego porque me cago en su vida. Por eso. Porque estas no hay que hacer nada, básicamente. Están todas en on. O sea, no... Hay que hacer nada. Hay que hacer con las que hay que hacer. Que ya sé cuáles son, ¿sabes? Es muy básico. Ya sé cuáles son. No sé cómo es el modelo. Pasa que no hay ni una más, tío. Me gustaría que el personaje... Eh... Fuese cogiendo más resistencia, eh. Porque corre muy poco, tío. Vale, era esto. Vale, vale, vale. O sea, que sí que la he hecho. He hecho tres en cada una. O sea, sí que las he hecho. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. O sea, me he pasado el puzzle, básicamente. Vale, 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 vale. Estaba buscando yo más puzzle. No, no, no. Te lo has pasado ya. O sea, te lo has pasado ya. Buah, este juego es facilísimo. O sea, imagino que este nivel de dificultad está pensado para que juegue todo tipo de gente, ¿no? Pero es facilísimo, tío. Vale, el nivel uno, completado. Bueno, nivel... Creo que era el nivel cero, ¿no? El de los pasillos, completado. Nivel uno, el de los garajes, completado. Nivel dos, el de los perros, completado. El de los garajes de el que era un alien disfrazado que me persigue. Y el de ilumina en la oscuridad lo cuento como uno. ¿Por qué? Porque son garajes en general. Encima, en el ordenador, he visto que ha pasado directamente de los pasillos al garaje de las sombras. Sin contar lo anterior. Así que directamente como si fuese un nivel todo. Nivel dos, el de los perros. Nivel... Vamos a por el nivel tres. No sé cuántos niveles tiene este juego y tampoco sé... Tampoco sé si me matan ahora... Creo que no, ¿verdad? O sea, pierdo todos los ítems. O sea, da igual que... Que haya... Que me haya pasado el capítulo y esté ahí con estos ítems. Da igual. Cago en la puta mierda el rayo. Tú, Boliviar, deja de tirar eso, hostia. ¡Ay, mío, mío! Estamos aquí, ¿eh? Esto es la calle, ¿no? Si es que al final... Ir por arriba ha rentado. Ir por arriba ha rentado, tío. Buah, ¿qué bicho habrá aquí? ¿Qué? ¿Qué bicho habrá aquí, tío? Voy a comerme esto porque me da a mí que aquí... Aquí va a haber mandangón, ¿eh? Me da a mí que aquí... Bueno, voy a dejar de decir cosas que hice chocas porque al final voy a hacer chocas, ¿vale? O sea... Aquí hay cositas, ¿eh? Vale, aquí hay que correr... Porque el bicho... Seguramente no sea un perro. Esto es una escu... Esto es una escuela, ¿no? Joder, la... Me cago en los cristales de mierda, ¿eh? Mucho cristal, mucho cristal, ¿eh? Es que te juro que el sonido me retumba al oído, te lo juro. O sea, no es... No es que me dé miedo. Es que el sonido es tan fuerte. El sonido es tan fuerte que me revienta, tío. Ja, ja, ja. Ni ja, ja, ni jo, 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 ¿eh? Me cago en la puta. A ver, esto está hecho a posta, ¿eh? Es que parece mentira, pero... Una habitación enorme. Así, bien... Bueno, bien iluminada. Iluminada, vamos a dejarlo así. Una habitación iluminada... Da mal rollo, ¿eh? No hay nada. Paredes y suelos. Da mal rollo, tío. Porque piensa... Joder el rayo, tío. Es que cuando pasa el rayo, es que ni me escucho a mí mismo, ¿eh? O sea, a ese nivel estamos, tío. No me escucho ni a mí mismo. Vale, voy a ir abriendo puertas, ¿eh? Cuando venga el bicho, hay que meterse en cualquier... En cualquier puerta y cerrar la puerta, ¿eh? Porque los perros... No hacía falta, pero... Por lo demás, yo ya no conozco más enemigos. Eso te pasa por calvo. Ero, por favor. Yo no sé si el enemigo este también va a pasar lo mismo. No voy a necesitar cerrar la puerta, pero... La verdad es que no me la quiero jugar. Parza. Mira, me voy a tomar esto y seguro que es una completa basura, ¿eh? No sé ni por qué me lo tomo, porque... Porque tengo la esta al máximo. Soy tonto, no sé por qué he hecho eso. No sé por qué he hecho eso. ¡Hola! ¡Es para correr! ¡Hostia! Mal rollo, ¿eh? Mal rollo. Si me han dado esto es que tengo que correr, ¿eh? ¡Buah! Atentos, ¿eh? ¡Oh! Vale, 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 vale. Voy a tener que correr en el túnel como un cabrón, yo creo, ¿eh? ¿Ah, no? Esto es una broma. Vale, vamos a ver. El 1 era el de antes. Yo vengo del 4, imagino, ¿no? Imagino que sí, ¿verdad? Sí, vale, vale. El 4 es este. Vale, entiendo. Vengo del 4. Es decir, el 1 completado y el 4 también. A ver, pero no tiene sentido que estos ahora estén... ¿No? Disponibles. No. O sea, o tengo que ir o para atrás otra vez o al de exit. Ah, ahora igual la puerta de aquí se ha abierto, ¿no? El ascensor. No lo entiendo. Yo no entiendo nada. It heard you. O sea, te escucha. Almonds 4, QWERTY 1, 2, 3. Eso te invita a ser nombres, ¿no? Pero It heard you... O sea, hay alguien que se llama It heard you. Te escucha. Eso te escucha. Suena más a que el bicho ese te escucha, sin más. Es decir, que si te pones a hablar así, hablando con el juego, pues te escucha. Eso pasaba en esta sala de aquí, tiene pinta. Como he visto, ha caído todo el rato. Es decir... Está pensada para el cooperativo, básicamente. Tío, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya está. Una pregunta completamente clara. ¿Puede ser que ya me he pasado el trozo de juego que ya se ha hecho? Es decir... Me explico. Claro, es que yo aquí ya he estado. Pero es verdad que no he subido, ¿no? Creo que no he subido. ¿Verdad? O sí he subido. No he subido, creo. Estoy completamente perdido. Vale, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar el YouTube porque me da igual, sinceramente. De Backrooms o Althrog. Y sí. Y sí, caquita, caquita. Porque sinceramente, quedarme atascado no me gusta nada. Vale, básicamente. O sea, se me ha vuelto a petar. O no. Básicamente hay que volver a la oficina. Hostia. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. ¿Qué son los libros? Ay, mira que soy tonto, ¿eh? Cuatro. Una, dos. Hay dos. Vale, vale, vale. Mira que soy tonto de cojones, ¿eh? Te marca cuántos en el dibujo hay en la vida real. Vale, vale, vale. Libros. Una, dos, tres. Cuatro. A ver. Una, dos, tres y cuatro. Vale, vale. Mesas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Es una completa gilipollez, ¿eh? Y tres. Es una completa gilipollez, que hasta que no lo ves, no te das cuenta. La pisi. La pisi gamer. Unos buenos loletes aquí encajan. Dices, no, es que estoy trabajando y tal. Trabajando los cojones. Estás viciando. Estás viciando para llegar a... A ningún sitio, porque eres un completo cabrón. Y en el League of Flames no vas a llegar a nada. Por mucho que vices como un cabrón. Porque otra cosa no, pero viciar... Joder, ¿cómo vicias? Vicias más que tutánea. Tío, unas de estas creo que tengo que llevar, ¿eh? Voy a quitar la linterna y voy a pillarme esta. Creo que algo de esto tengo que tener, tío. Es que linternas, tío, no se gastan nunca. Creo que con tener tres ya es más que suficiente. Con tener una, dos, tres... Más que suficiente, yo creo, ¿eh? Muchas PCs encendidas, ¿eh? Veo que la empresa... En el recibo de la luz, claro. Así que se han ido todos. Los han echado a la mínima. Tanto tener la mierda encendida, la luz encendida de los ordenadores, pues claro. Al final pasa factura, ¿no? Vale. Reset cámaras. Reseteadas. Mira, esto es un poco Stanley Parable. Oficinas, tal. Llevar dos es... Llevar dos igual es demasiado, ¿no? Es que realmente no sé yo si lo voy a utilizar encima, ¿sabes? O sea... Vale. Vamos, vamos, vamos. Esto está demasiado relajado. Esto está demasiado relajado. Pero que... Pero que demasiado relajado está esto. ¡Epa! Bobicotic, bobicotic. Tío, que las cámaras se pongan a hacer un ruido como de serpiente extraña cuando giran, te lo juro. No tiene ningún tipo de sentido, vaya. Vale. Está la puerta bloqueada. ¿Qué pasa? Tiro la linterna, tío. ¿Puedo coger esto? Sí, puedo cogerlo. Vale. Cuidado, ¿eh? Cari, por aquí veo al monstruo, ¿no? Supuestamente. Y se puede quedar uno aquí mientras lo hace para avisar de dónde está el monstruo igual. Joder, el ruido que ha hecho, tú. ¿Cómo se agacha uno, tío? Tío, toca los huevos, es un montón, tío. Vamos a ver. ¿Cómo se agacha uno, tío? Pero si no me puedo agachar. Con el alt. Es que, ¿cómo que con el alt, tío? ¿Cómo que me agacho con el alt? Mira, interactuar va a ser básicamente... ¿Botón izquierdo? Así. Botón derecho. Interactuar. Interactuar botón derecho. Utilizar botón izquierdo. Luego, eh... Articlo slot 1, mostrar tarjeta... Inventario, jugador. Hablar, charlar. Crouch. Control izquierda. Ah, pero no está, ¿o cómo? O sea, tiene que ser alt por huevos. Ah, no, control izquierda. Vale, vale, vale. Entonces. Así. Correr, agachar, correr, agachar. Esto, interactuar. Y ya está. Pesfesto, espera. Vale, voy a hacer así. Uno, dos y tres. Vale, uno. Voy a hacer así, ¿vale? Pam. Así. Uno, linterna, dos curas, tres esto. Venga. Dale, Willy. No, 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 cab... Cabrón. Buah, me voy a equivocar mucho con esto. You are an idiot. Oye. O sea, encima de insultarme, ¿me haces esto? O sea, te meto una, ¿eh? Te meto una guapa, ¿eh? Oye, me encanta porque cada vez estoy masterizando más el teclado. O sea, es increíble. Vamos. Los dos botones del ratón me están dando la vida. El correr y agacharme gracias a ellos. O sea, la vida. La vida me están dando. Ahí está. Vale, me han dado una palanca, sí, pero ¿y qué? ¿Y qué hago con la palanca? ¿Me la meto por donde no sale el sol o...? Aquí no había nada para arreglarlo. O sea, he dado toda la vuelta, básicamente. Me flipa que no estoy perdiendo la consciencia, ¿eh? Mira, prefiero tener este porque, si me equivoco, gasto eso que es un recurso menos necesario, digamos. Vale, pero no puedo venir por aquí por algún motivo. Spotted. ¿Por qué ahora tengo dos? Vale, entiendo, 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 entiendo. Simplemente tengo que... Resetearlas todas y punto. ¿Cómo? Ni idea, pero... Esta, 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 esta. Vale, tengo que... Eh... Hacer que funcionen todas las cámaras. ¿Con eso que he hecho hecho algo? Mira, ahora ninguna. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un recorrido a la Usain Bolt o cómo? ¿Tengo que recorrerme todo o qué pasa? Ya está, ¿no? Igual es que Tengo que evitar que me vean o algo Igual es eso En vez de ir por aquí Eso es Era eso, sí Evitar que te vean las cámaras, pues muy bien Por eso está el tema de resetear Para como apagarlas, por así decirlo Oye, sinceramente O sea Creo que voy a dejarlo aquí Llevamos casi 3 horas No me apetece pasármelo en un día Sinceramente Ya estoy un poco cansado de tanto puzzle La verdad, me está gustando el juego Pero bueno Que no me lo quiero pasar en un día, sinceramente Bastante fácil, eso sí De momento, nivel de dificultad En persecuciones y tal, bastante fácil Está bien el juego, vale Sobre todo la sensación De estar en un sitio Si juega solo Pues como solo, sin ayuda No saber qué hacer Encima con monstruos y tal O sea, creo que está logrado Aunque le falta realismo Para mi gusto Es demasiado Demasiado como un mod Del Garris Mod ¿Sabes? O sea, demasiado Arcade todo Pero Lo que es el ambiente La habitación está bastante guapa La verdad He de admitirlo La habitación está bastante guapa De la habitación La habitación está bastante guapa La habitación está mucho